¡Sí, se puede! Marcos está separado y tiene un hijo. Es camionero, pero lleva dos años sin trabajo. Eso le llevó a no poder pagar su hipoteca. Ahora la entidad bancaria es la propietaria de su casa después de someterla a subasta, pero él continúa con gran parte de la deuda. Todo iba bien, en principio sí, hasta que vieron que tenía cláusula VP o la vivienda y dijeron que no se la quedaban. Entonces ya llega a subasta, se ha subastado, se le han quedado por el 60% de la deuda pendiente y lo único que se está reclamando ya es la condenación. Y el banco reclamará la diferencia de lo que ha habido en subasta hasta el 100%, evidentemente. Más costas de juicio, interés de demora. ¿O te ves en la calle? Evidentemente. ¿O te ves en la calle? ¿O en la calle o volviendo a casa de mis padres? El problema al que nos enfrentamos ya no es solamente la deuda que tiene, sino que durante el tiempo que no puedes seguir pagando esa deuda, todos los incremeses de interés de demora, que además Europa declaró ilegal, en muchos casos están llegando hasta el 30% de interés. Obviamente es imposible pagarlo y la deuda va inflándose cada vez más y más hasta que llega un momento en el que es absolutamente imposible que las personas se puedan hacer cargo condenándolos, como decimos, a una deuda perpetua. Solicitan el acceso a alquileres sociales y reclaman la condenación total de la deuda de su vivienda, que ahora es propiedad del banco. En Talavera de la Reina hay 70 casos como el de Marcos.